Sabemos que el cubo octahedro es la intersección de estos dos poliedros. También si cogemos y cortamos cada uno de ellos por planos que pasen por los puntos medios de las aristas. Bueno, eso lo hemos hecho muchas veces. Eso quiere decir que si cogemos, por ejemplo, el cubo, tenemos la perspectiva militar de un cubo, unimos los vértices y ahí tenemos ya su perspectiva. Bueno, como sabemos, al coger los puntos medios, aquí, obtendremos cuadrados en cada cara. Dibujamos el cuadrado de la cara superior. Aquí tendremos un cuadrado. Y lo mismo en las caras laterales, ¿no? O sea que aquí tendremos otro cuadrado que en perspectiva se verá, cogiendo los puntos medios, como un romboide. Aquí volvemos a tener otro cuadrado que también se verá como un romboide, tomando los puntos medios. Y los triángulos que quedan aquí, rodeando a cada cuadrado. Aquí el punto medio, aquí otro triángulo. Bueno, pues esa es la figura final, que si marcamos, por ejemplo, en otro color, para que se vea mejor, tendremos entonces, por los puntos medios, de cada arista, dibujamos los cuadrados que dejarán siempre en el centro un triángulo. Entonces tenemos aquí un triángulo, tendremos aquí un cuadrado, ahí detrás otro triángulo, otro triángulo, otro triángulo, aquí un cuadrado, y otro cuadrado. Y ahí está la figura del cubo octaedro. Pero decíamos que íbamos a calcularlo con precisión. Por ejemplo, en una sonometría isométrica. Sabemos que en una isométrica el cubo tiene, en realidad, el contorno hexagonal regular. Cuando dibujamos el contorno hexagonal regular, podemos hacer el hexágono con una plantilla para ir más rápido. Y esa sería la perspectiva del cubo. Y ahora sabemos que esa perspectiva, podemos desplazar esto, y tenemos aquí un rombo, y será la perspectiva de una cara cuadrada. Hacemos aquí otra cara cuadrada y tenemos ahí otro rombo. Bueno, pues ese es el cubo. ¿Cómo lo transformamos? Recordamos que el octaedro debe ser tal que los puntos medios deben pesar por los puntos medios de estas aristas. O sea, punto medio sobre punto medio. Y si representamos en asonometría esta figura, pues tendremos una figura tal que aparece según esta perspectiva. O sea, que aparecerá también según un contorno hexagonal regular, como vemos aquí. Por lo tanto, el poliedro que vamos a poner en otro color, pues pasará también por este punto. Aquí tiene un vértice. Lógicamente no coincide la perspectiva, pero en realidad está por encima de la línea que pasa por el medio. Y entonces trazamos desde este punto una línea que vaya a esta esquina y tendremos aquí el triángulo equilátero. No sé si nos valdrá este. Bueno, ponemos aquí. Bueno, pues ese va a ser el triángulo equilátero que se ve aquí, así tal cual, en verdadera forma. Y el contorno hexagonal regular coincide aquí con esta línea, con este y con este. O sea, que coinciden los dos poliedros. El contorno de esta figura y el contorno de esta coinciden exactamente. A ver si somos capaces de coger aquí, en el vídeo, la perspectiva donde se vea que coinciden exactamente en el contorno. Si nos fijamos, ambos son hexágonos regulares en su contorno, ¿no? Si somos capaces de colocarlo bien, ¿no? Algo como esto. Bueno, una vez que tenemos esto, entonces marcaremos las intersecciones. Toca aquí en el punto medio. Eso quiere decir que aquí tendremos un triángulo. Un triángulo equilátero. A ver si nos vale uno de estos. Bueno, sería el siguiente algo como esto, así. Ahí tenemos el triángulo equilátero. Y aquí, cogiendo los puntos medios, aquí tendremos que esto será una línea vertical, aquí otra línea vertical. Y lo mismo por los otros lados. O sea, si lo giramos, pues tendremos aquí una línea vertical que sigue en la dirección de esteje y otra vertical. Y lo mismo. Una vertical, dirección de esteje y otra vertical. Bueno, pues ahí sí que tenemos ahora los dos poliedros que están perfectamente entrelazados. El cubo octaedro y el octaedro. Y si le damos un poco de sombra para que se perciba mejor, pensamos que ahora tenemos aquí. Habíamos empezado colocándolo así. Entonces tenemos esta cara del cubo que marcaremos aquí con un tono igual, toda la cara. Ahí tenemos la cara del cubo, de la que sobresale esta pirámide, ¿no? Y ahora tenemos esta otra cara del cubo que marcaremos con un tono medio. Y luego la cara superior que dejamos en un tono claro. Entonces, como vemos, este tono medio que aparece sobre esta cara. Este tono oscuro que corresponde a esta cara del cubo. Y como vemos, las pirámides sobresalen, como habíamos dicho, los puntos medios de las aristas del octaedro pasan por esos puntos. Y en la sonometría isométrica coinciden los dos en su contorno. Y ahora pensamos en esta cara oscura del octaedro, que será esta aquí. Entonces la misma cara lleva la misma oscuridad, sin llegar al oscuro del cubo. Entonces tenemos esa cara. Ahora también la de abajo también tendrá su oscuridad igual. Incluso podríamos ponerla más que esta del cubo. Entonces vamos a oscurecer la del octaedro más que la del cubo. Con lo cual ya tendremos la cara del cubo, la cara del octaedro, este triángulo que coincide aquí por detrás con este vértice. Y dejamos esta en luz y podemos dar esta un tono medio también. Entonces aquí el tono medio para esta cara del octaedro. Pudiendo dejar ligeramente más oscura la del cubo. Con lo cual aquí marcamos más oscuro y más oscuro. Y más oscuro. Bueno, pues ahora ya parece que se entiende bien que ambos poliedros forman uno compuesto, ya que tienen el mismo centro y están entrelazados de forma que tenemos ahí la intersección que conforman ambos. Y la intersección es esta figura, ¿no? O sea que podríamos ahora dibujar otra vez el S-R regular. Aquí lo vamos a dibujar. Tendremos aquí esta arista que es la arista del cubo en verdadera forma, porque es paralela al plano de proyección, ¿no? Tendremos aquí abajo también la paralela. Pero ahora esto ya corresponde aquí a lo que es la arista del nuevo poliedro, que viene de aquí a este punto. A este punto de aquí. Y entonces ahora esta misma figura que tenemos aquí con esta longitud a los puntos medios, también sirve aquí para coger el punto medio y punto medio. Y aquí el punto medio y el punto medio. O sea que en realidad estamos cogiendo los puntos medios del hexágono regular. Entonces, punto medio, 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 vale. Bueno, lo tenemos así realmente, ¿no? Vamos a colocarlo según la misma orientación. Entonces, decíamos que sobre estos puntos hemos cogido aquí el medio, podemos ir marcando los puntos, el medio de aquí, también el medio de estos dos, el medio de estos dos. Y ahora, al unir, pues verificamos que efectivamente tendremos otro hexágono también con el contorno perfectamente regular equilátero. O sea que será un hexágono regular. Ya que en realidad son los puntos que definen, pues por donde, si quitamos esta pirámide, nos queda la cara cuadrada de abajo, ¿no? O sea que va a ser, vamos a dibujar esto así para que se vea esta cara cuadrada. Y vamos a hacer lo mismo aquí, con cada uno, a ver, con cada uno de las figuras. Esta cara y esta con esta. Bueno, pues como vemos, aquí nos queda un hexagrama. De manera que estos son triángulos equiláteros. Podemos dibujarlo aquí. Por los puntos medios. Tenemos el triángulo equilátero. Y aquí tenemos el otro. Bueno, está la figura al completo. Y ahora vemos que, donde se corta esta línea y se corta esta, pues tenemos ahí un punto de intersección por donde pasará un rectángulo. Ya lo podemos trazar. Entonces, por ahí hacemos el rectángulo. La intersección también de esta línea con esta, me provoca aquí un punto y otro punto y tendremos otro rectángulo. Igual que el anterior, en una simetría radial de centro, el de la figura. Y aquí también la intersección provoca aquí dos, otro rectángulo más. Y estos rectángulos siempre están rodeados de triángulos equiláteros. Bueno, pues verificamos que también aquí nos vuelve a salir de contorno un hexágono regular. Y será la intersección, como ya dijimos, de estos dos poliedros, el octahedro y el cubo, el octahedro regular y el hexahedro regular. Y ahí tenemos entonces la nueva figura del cubo, vamos a darle sombra, por ejemplo, para esta cara, queda en este extremo, ahora ligeramente más clara, aquí más oscura, aquí también más oscura, sin llegar a la oscuridad de esta. Y aquí más oscura, y aquí más oscura, bueno, ahí tenemos ya el cubo octahedro, ahí tenemos la superficie poliédrica, intersección del octahedro y el cubo, vale. Bueno, pues ahí tenemos, entonces, como vemos aquí, hemos cogido los puntos medios para colocar la figura del cuadrado y si hacemos lo mismo en todos, pues tendremos que al coger los puntos medios nos quedará de contorno el hexágono regular. Y por último, también teníamos que, si en esta figura cogíamos aquí el triángulo equilátero, lo vamos a colocar aquí, ya que no está dibujado, entonces lo colocamos según esta orientación, colocamos el triángulo y quitamos eso de ahí. Bien, entonces, cogemos la goma y esas líneas las quitamos. Por lo tanto, ahí podremos dibujar, igual que podíamos dibujar el cubo, pues ahora dibujamos aquí la figura del octahedro regular. Bueno, y ahí tenemos la sonometría isométrica del octahedro regular, con lo cual también podríamos decir, bueno, pues aquí le damos un tono medio, por ejemplo, y aquí un tono más oscuro. Y aquí podemos darle tono más suave. Bueno, ese sería el octahedro regular, la figura que decíamos que por contorno también tenía un hexágono regular. Bueno, pues en síntesis tenemos las tres figuras que pueden tener contorno perfectamente regular, hexagonal, tanto el cubo como, ahí vemos el cubo, lo volvemos a representar, tanto el cubo como los otros dos. Aquí tenemos el contorno hexagonal y el rombo que queda aquí para esta cara y para la otra cara y la tercera. Bueno, tenemos entonces ya las dos figuras cuya composición provoca este poliédro compuesto y cuya intersección provoca el cubo octahedro. Por último, solo decir, si cogíamos los puntos medios de esta figura, pues obteníamos esta. Y si cogíamos los puntos medios de esta, también obteníamos la misma figura. Bueno, o sea que como vemos aquí sale un cuadrado. Por aquí detrás, cogiendo los puntos medios, pues saldrá otro cuadrado. Habría que coger bien el punto medio para que aquí salga un triángulo equilátero. Y lo mismo aquí, pues cogiendo aquí el punto medio de esta lista, el medio y el medio, pues aquí me quedaría ahora un cuadrado. Bueno, la realidad sería, estaría mejor dibujado así aquí, la ortogonal, como hicimos aquí. Ahí lo teníamos bien dibujado. Bueno, pues como vemos, de esta figura obtuvimos esta y también del cubo, al coger los puntos medios, pues me van quedando aquí cuadrados. Y observamos, y observamos que sale esta figura. Y ahora vamos a completar. Entonces aquí, punto medio. Y aquí, pues vamos a hacer algo más escrupulosos. Entonces, cogemos realmente el punto medio, que vendría más hacia arriba. Y ahí tenemos el triángulo equilátero. Y luego aquí, hacia los puntos medios, nos daría la figura, ¿no? Y lo mismo aquí. Y luego, vamos a hacer algo más escrupulos.